Molestando el rojo El que molesta el 5 Se dio la salida en el Clásico Internacional del Caribe Rápidamente por la parte del medio Se va a la punta, Litre Fratelli en la segunda posición Tiroteo de México, se le acomoda en el segundo En la parte interior Viene avanzando Don Casanova en la parte interior Está Padel, doblan la primera curva Padel, se va a la punta por medio cuerpo En el segundo lugar En la parte de afuera está Tiroteo Litre Fratelli está en el tercero En el cuarto lugar va quedando el ejemplar Don Casanova En el quinto puesto viene avanzando Saturday más atrás Va avanzando Wickel Este o la LC 24-2 el primer cuarto de milla Sigue la lucha por la parte interior Padel, una cabeza Litre Fratelli Y el ejemplar Tiroteo cambia en cabeza Bleven, jura en el cuarto lugar de Panamá En el quinto puesto va quedando Casanova 50 por la parte del medio Tiroteo de México Va dominando la carrera Litre Fratelli Se le acomoda el segundo En la parte de afuera Viene avanzando En la tercera posición El ejemplar Don Casanova por la parte interior Va quedando Tiroteo Cuando faltan los últimos 600 metros Por la parte interior Tiroteo vuelve a la punta En la parte del medio Viene avanzando también El caballo panameño El ejemplar El Rojo por la parte del medio Cuando entra en la recta final Tiroteo está por delante En la parte de afuera Viene avanzando El Rojo en el tercer puesto Blaise Benjur por la parte de afuera De Panamá con Litre Fratelli Cuando faltan 200 Blaise Benjur de Panamá Va dominando la carrera En el segundo está Litre Fratelli Blaise Benjur mantiene un cuerpo Litre Fratelli está en el segundo Tercero está quedando El Rojo Adelante Blaise Benjur Con la conducción de Luis Sainz Litre Fratelli segundo El Rojo tercero Acercándose la meta Blaise Benjur de Panamá Le da la victoria Sobre Litre Fratelli El Rojo llega en el tercero Después Indy Moon más atrás Llega Tiroteo compadre En el último lugar El sospechoso El carro La Phantom Los caros El patro Cont Colonel En el segundo lugar En el tercero El rit 7 El cordón Elrais El negro El力 El 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 Le El Gracias.